Las tardecidas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Salgo de mi casa por agarrar, lo de siempre en la calle de Pí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece... ...mediumelón en la cabeza. Mezcla rara de penúltimo hinchero y primer polisorte en el viaje a la historia. La talla de la camisa, pintada en la piel, doble y de suela clavada en los pies y una banderita del taxi libre, levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, pero los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces de lente y hasta la naranja del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se me acerca, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, 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 no ve que va la luna robando por callao. Es un corso de astronauta, piantao, 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 me baila alrededor, baila, vení, vola. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos de mí, tan triste, vení, volá a sentir el loco de ti que tengo para vos. Loca, 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 cuando anoche leen en tu bordeña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poeta, con un trombón a desvelarte el corazón. Loca, 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 como un acróbata de mente salgaré, por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a dar en su ilusión su percor y vamos a correr por las cornisas con una bolondrina en el botón. De pie y de nos aplauden, ¡viva, viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un falsecito bailando. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, que se suena, provoca campanario con su risa. Y entonces, Gai, me dice a media voz, Cree, sí, pianta, 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 le pade a esta ternura, ternura que hay en mí, Poner estas pelucas de alondres y volar, de volar conmigo ya, vení, volar, vení. El nacimiento, viento, viento, apriete los amores que vamos a intentar, la mágica y locura total, de revivir, venir, volar, vení. ¡Viva, viento, 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 v ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!